Mucha gente que lee la Biblia, la Torá, en el sentido literal, está preocupada porque Dios aparece como un ser castigador y vengador. Y ahora mismo, de cara a Rosh Hashanah, que lo llamamos el día del juicio, el pueblo de Israel está asustado. ¿Qué respuesta nos da la Kabbalah al respecto? Bien, me alegro recibir esta pregunta porque sobre ello quiero disertar una serie de conceptos muy, muy profundos que creo que el pueblo de Israel tiene que concienciarse. Lo primero que quiero decir es que es una gran muestra de ignorancia culpar a Dios de los males de este mundo. Y es también una gran muestra de ignorancia decir que Dios, el Dios de Israel, es un Dios castigador y vengador. Vamos a explicarlo. Cuando éramos almas en el Jardín del Edén, recibíamos todas las bondades divinas sin merecerlo, como un regalo, lo que nos avergonzó ante nuestro Creador. No lo merecíamos. Para generar un mérito ante Dios, le pedimos un cuerpo físico, le pedimos un mundo físico, le pedimos una bóveda celeste repleta de planetas y estrellas, capaces de influenciar nuestros eventos, y le pedimos que empezara el juego de la vida, en donde para conseguir algo bueno tendríamos que sortear toda clase de obstáculos. Pero esas reglas del juego, el juego de la vida, nos superaron, y no fuimos capaces de conseguir un mérito para recibir bondades divinas sin avergonzarnos. Las circunstancias caóticas eran tan poderosas que le dijimos a Dios que pare el juego de la vida. Pero ya era tarde. El mundo ya se puso en marcha, como pedimos en el mundo de las almas. La humanidad estaba en jaque, es lo que llamamos la esclavitud de Egipto. Clamamos y clamamos y clamamos a Dios, más y más, y le pedimos ayuda a Dios. En un acto de compasión, Dios hizo bajar al mundo la Torah, y la puso en manos de Moisés, a Moshe Rabenu. Pero, ¿qué es esta Torah que nos dio Dios? Esta Torah, que parece una sucesión de cuentos bíblicos, en realidad es un código muy complejo, que una vez descifrado, nos da un escudo protector contra las agresiones cósmicas de la vida. Los seres espirituales desencarnados le dijeron a Dios que dar la Torah a los seres humanos les daba demasiada ventaja en el juego de la vida, y que la Torah pertenecía a mundos espirituales superiores de otras dimensiones. Dios contestó que ya estaba hecho y que no había marcha atrás. De modo que la compasión de Dios y su amor por la humanidad está más que demostrada. Ahora, si sigue el caos, es porque no estudiamos los secretos de la Torah, compendiados en el Zohar, que es un tratado que descodifica la Torah. Entendemos, pues, que es una gran injusticia culpar a Dios, que sólo nos da lo que le hemos pedido. Muchas gracias.